Con 122 votos a favor y 40 en contra, fue aprobada la propuesta del Plan de Salubridad Pública que permitiría el regreso de los legisladores al Capitolio para las sesiones presenciales de la Cámara de Representantes. Y de esta manera se garantizan completamente los protocolos de bioseguridad. María Carolina Carrillo, directora administrativa de la Corporación, nos cuenta cuáles. La medición de la temperatura de cada persona, representante, funcionario y contratista que deba ir al Congreso de la República será tomada la temperatura al ingreso del parqueadero si llevan vehículo o al ingreso de cualquiera de las entradas del Congreso de la República. Es necesario aclarar que en el Salón Elíptico de la Corporación no se permitirá el ingreso de más de 50 personas entre congresistas, funcionarios citados y servidores públicos que elaboren en el Congreso, los cuales deberán cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. ¿Quién tomará esta temperatura? Al ingreso la Policía Nacional, antes de entrar a plenaria, si ese día es un día de plenaria, también la tomará los médicos y las enfermeras dispuestos para tal fin y cuando ingresen al recinto de la plenaria, el Salón Elíptico, de manera aleatoria también se tomará la temperatura. Segundo punto importante, vamos a entregar un kit a cada uno de nuestros representantes con elementos e insumos básicos que dice el decreto o los decretos del orden nacional al respecto. El primero de ellos es tapabocas, el segundo gel antibacterial y el tercero guantes de látex. Todo lo que tiene que ver con alcohol y también con gel antibacterial están dispuestos en cada una de las oficinas, en cada una de las comisiones y por supuesto en el Salón Elíptico. Dentro del protocolo se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, médicos y enfermeras y se contempla también la aplicación de una encuesta para determinar el estado de salud de las personas que ingresen en las instalaciones del Capitolio Nacional. Adicionalmente a estas medidas también tenemos una muy importante y es el distanciamiento de dos metros que también el Gobierno Nacional ha establecido para evitar el contagio. Esto se va a hacer a través de unas cintas de color amarillo que se van a adherir al piso y van a dar los dos metros exactos que deben tener entre uno y otro representante o entre uno y otro funcionario o contratista. Es oportuno aclarar que los congresistas mayores de 70 años y los que tengan situación de riesgo médico latente, además de las mujeres embarazadas, no podrán ingresar al Capitolio. Con esto el Congreso de la República de Colombia a través de la Cámara de Representantes una vez más le cumple al país.